A que no adivinan, tienen un pensamiento Imparable, abollador, incontenible Alex de la Cruz, la voz cubanile Luna, lunita mía, luna, lunita mía Dile a mi madre cuánto la quiero Estoy sufriendo por su cariño Nadie comprende lo que me pasa Dile a mi madre cuánto la quiero Luna, luna, lunita Amiga mía Tú sabes de mis penas Tú sabes de mis tristezas Tú sabes de mis sentimientos Solo tú, lunita Luna, lunita mía Luna, lunita mía Dile a mi madre cuánto la quiero Estoy sufriendo por su cariño Nadie comprende lo que me pasa Dile a mi madre cuánto la quiero Lunita, que vuelva a mi lado Tú sabes lo que estoy pasando Lunita, que regrese pronto Tú sabes la vida que llevo Lunita, que vuelva a mi lado Tú sabes lo que estoy pasando Lunita, que regrese pronto Tú sabes la vida que llevo ¡Gracias! Un millón de gracias Por el apoyo incondicional Al señor Jorge Alberto de la Cruz Y señora Fortunata Ramos Huarcaya Sus hijas, Elida y Elisabel ¡Uepa! A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar ¡A vacilar! Este es el ritmo que a ti te gusta Cadera, cintura, cintura, cadera Vueltecita, oye chinita Suavecito, redondito mami Y no te equivoques ¡Sopo los impasibles del escenario! Con el sello original Producción de Ramos Internacional